Soy heros El líder de todas las máquinas Los ángeles Soy heros Mira que sabor Porque no estábamos Para mí que ya no Llega el reclusorio Mucho menos regreso Estamos llegando sin hobbies Y ya estamos de regreso Esa noche es loco Guasó del gomis Que se gana el chivo Esa noche es las COVID-19 La vamos en bode Báilala Un líder de todas las máquinas Una flor En la madura Pocos días El amor que te tengo Lo va a pasar Baby Dura para toda la vida Hoy es parte del guasón Con mucho amor Puedo más Vivir sin ti Un saludo para Isma Isma Me va a matar Hasta Xochitl de sabor Todos los villanos de sabor Déjame ir Déjame ir Esta noche es lo chicanos Y el presente es contigo Bonorrito Porque contigo Hay olor Contigo hay tristeza Quiero un saludo Para mi princesa Dice Marisol Todos con rufos Hoy Es parte de tu niño Les monkey Y tienes la quinta Amor de los traviesos Ese Todas las 106 huesadas Decirte a ti Esta noche es crazy Y ese guajón Y ese perro Spider Toro Madrecito Y ese gato Y ese chaman La gente de Tapa Esta noche es lo villano De sabor Publicidad del Big Bang Y tienes ocho De sabor Siempre han visto los cotorrasos Y el famoso churrito Conten su Contorrito 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 Para DJ y Adel Contorrito 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 En su casa Una sonrisa Es un corazón Una alegría ¿Quién pensaría Que un 30 de octubre Venga ganadiendo De choque Se advergaría Hoy tu cardanito En la España Y te dejó muy apresente Estás sin ti Y advergaría Un saludo para Fabián Calleja Y vamos a pedir Pedir perdón Para que Oye Cuando retan los agachos Cuantamos a un chingón Amor Y ese guasón Toro loco Quiero Y ese conejito Padrecito No puedo más Vivir sin ti La soledad Y esa noche La gente de guapo Me va a matar Y ese gordo Y la gorda Tiene poquí Y esa noche Sonido lunático Sonido lunático Y baila Y el líder de todas las máquinas Un saludo para Lisley Hoy de paneles amor El churrito Hoy con mucho amor Con los éxitos Con Rufo Juárez Y el darle ¿Sabes quién soy? ¿Sabes cómo me llamo? Lo que no sabes De lo mucho que yo te amo Mi niña no es ahí Marisol Hoy de vamos en el Mookie Y te da la chingepé Amor de los traviesos Hoy es tu corazón Y esa noche Sonido gladiador Ya presente Yo desprecié Tu sentimiento Y saludo para Sushi Martínez Y esa noche El líder de todas las máquinas Ya llegaron los malditos Crazy Hobbies Esta noche Toda madre Y un desmadre Y se basó Pero toro loco Padecido El Hobbie No puedo nada Pasando chicle Humano Un saludo Para toda la bandota Nosotros somos Traviesos Desense Si no se la cuarenta y dos Y ese oso Pudo cachorros Mookie Entre mis Maracos Y se van a Puros traviesotes De corazón De corazón De corazón Esta noche La banda De la actual Y los traviesos Y esta noche El chocorror Y, y. ¡Hombre!